¡Suscríbete al canal! Hace poquito. Hace unos días. Sí, y de ardua tarea, digo, trabajando mucho, recorriendo, en la antesala también de lo que van a ser las elecciones dentro de poco también, movido. Y estar con Marcelo Lewandowski es tener garantía de que te van a exigir trabajo. Mucho, ¿no? Y bueno, es lo que hemos hecho durante todo el año anterior, donde nos tocó representarlo a él en la Cámara de Senadores de la provincia, en donde tuvimos 155 proyectos. Digo porque el dato mata relato, o sea, digo, esto muestra el trabajo intenso que hicimos con todo el equipo, un hermoso equipo de trabajo que tenemos acá. Gran parte de él heredado también de la gestión de Marcelo, con el cual trabajo muy a gusto. Y eso también hace de que lo que nosotros proyectamos, después lo podamos concretar. Y una de estas cosas fue el libro, ¿no? Este libro tan importante de las estrategias que podemos plantear junto a la comunidad organizada para Rosario, la Metrópolis y toda la región. Lo venían pensando ya hace tiempo, fuiste impulsor incluso también de esta presentación. ¿Qué significa para ustedes? Para nosotros significa realmente darle participación a todos los que saben, a todos los que piensan, que nuestra región tiene mucho más potencialidad de la que hoy está pudiendo expresar. De la que hoy está pudiendo expresar porque no hubo participación. Si vos a la gente le das posibilidad de participación para la toma real de decisiones, para poder construir un presente diferente, obtenemos estos resultados. Un compendio, un manual que tiene que estar en el escritorio de cualquier persona que hoy quiera desarrollar políticas públicas en este territorio. Ese es el espíritu de este libro. ¿Cómo tomaste el desafío, digo, de esta parte de gestión cuando te convoca... Marcelo, bueno, o sea, de la única forma que humildemente lo sabemos hacer, trabajando, trabajando, apasionándonos con lo que hacemos, dedicándonos a las tareas y poniendo siempre en el centro de la escena a las personas y a la comunidad. Al mercado y a los mercaderes no hay que defenderlos, digo, se defienden solos. Las corporaciones se defienden solas. La comunidad necesita tener la presencia de referentes como Marcelo Lewandowski que se ocupen de pensar en ellas y de trabajar junto a ellas. Miguel, desde tantos años trabajando por y para la salud, te pregunto dentro de esa cantidad de proyectos que presentaron y que trabajaron, ese desafío también imagino personal, por seguir una línea de lo que ya venís haciendo hace tantos años, ¿no? Sí, sí, tuvimos importantes aportes también con mucha interlocución con actores y nuevamente pensando en la comunidad que participaron en la construcción de estos proyectos de ley. Un proyecto de ley hermoso que he desarrollado es un consejo consultivo para la obra social de los trabajadores estatales, que es el IAPOS, que necesita la presencia de los dueños de la obra social, que hoy no la tienen. Hoy los trabajadores y sus familias reciben las prestaciones de salud que algunas personas en un escritorio determinan. Y la verdad que de esa forma la gente se queda con muchas necesidades sin resolver. Muchas quejas nos llegan de IAPOS y esto lo podemos resolver si construimos entre todos, si dentro del IAPOS también participan los trabajadores. Claro, desde ya. Te pregunto por el recorrido que vienen haciendo, bueno, en gestión, distintos barrios hablaron de esta necesidad de recuperar, teniendo en cuenta la situación que se vive, digo, te toca representarnos a nivel provincial, pero si nos quedamos un poco en Rosario y hablamos un poco de la ciudad, de lo que pasa de esta necesidad de recuperar los barrios. Bien, desde que empecé a acompañarlo, Marcelo, en sus recorridas por el territorio, me di cuenta de que el Estado tenía una presencia muy escasa en los lugares en donde nuestros chicos se desarrollan, por ejemplo en los clubes, en las vecinales, bibliotecas populares, y en esto de acompañarlo a Marcelo cuando él entregaba luminarias, entregaba elementos deportivos en estos clubes, era una gran fiesta para el club, porque ellos no lo pueden comprar, porque en los clubes están las familias del barrio que ponen todo su esfuerzo, pero si el Estado no acompaña, no se puede desarrollar. Muchos chicos no tienen para pagar la cuota del club, esos chicos igual están adentro del club, en general es así. Entonces el Estado tiene que tener mayor presencia ahí. Con luminarias se extiende la jornada recreativa, que en el invierno terminaba a las 5, 5 y media de la tarde. Hoy con las luminarias que se pudieron entregar, digo, hasta las 8, 8 y media de la noche, los chicos pueden seguir jugando, haciendo deporte, participando, jugando en equipo, compartiendo con amigos, saliendo de la calle y saliendo de estos lugares en donde en las situaciones de alta vulnerabilidad, a veces la presencia de los malos hace que estos chicos sean cooptados con proyectos que no tienen nada que ver con los proyectos que realmente deberían de tener nuestros niños. Nuestros niños tienen derechos que deben de estar garantizados y estos derechos, uno de ellos es poder jugar, poder divertirse, poder crecer en salud, poder crecer con educación. Si nosotros seguimos con este modelo que ya lleva más de 20 años, de sacar al Estado de los barrios, si seguimos con este modelo, digo, el futuro va a ser parecido al que tenemos. Hablas de sacar a los chicos de la calle, entendiendo hoy una realidad en la cual preocupa, asusta, somos título a nivel nacional, respecto al narcotráfico, respecto a un montón de situaciones que, como dijiste vos, se dan hace muchísimos años. Digo, ¿hay proyectos para sacar a los chicos de la calle? Absolutamente. Las iglesias, las iglesias, lo vienen haciendo, los pastores, la iglesia católica, lo vienen haciendo, las ONG lo vienen haciendo, o sea, estuvimos con una ONG en el barrio Cuom, fijando miradas, en donde ellos con actividades lúdicas y con estrategias pedagógicas, incluyen a los niños y los educan. O sea, es una complementariedad de lo que es la escuela, y de esa forma les va mucho mejor, y están en la escuela por la mañana y por la tarde en este espacio. Y de esa forma crecen diferente a lo que crecerían si ellos no estuvieran presentes. Bueno, con Marcelo Lewandowski acompañamos con recursos a estas instituciones. En este sentido, digo, creo que ese es el camino, ver cómo a través de la comunidad organizada, con lo que ya vienen haciendo todos, nosotros podemos sumarnos, integrarnos y darle más potencia a todo este proyecto de inclusión. Que está, pero necesita que el Estado los vea y los apoye. Cuando recorren los barrios y cuando se acercan a la gente, que es lo que, digo, más allá de seguridad, que creo que debe estar en uno de los primeros lugares, ¿qué es lo que pide el ciudadano? Bien, ¿qué es lo que pide y qué es por ahí lo que no se pide? Digo, nosotros vemos estas construcciones que usan como vivienda muchos vecinos de la ciudad de Rosario, y la verdad que en esas situaciones de indignidad no se puede pensar en un proyecto que nos incluya a todos. O sea, digo, vemos estas cosas que también hay que resolver. La urbanización de Rosario, digo, no hay una línea de gestión para garantizar la urbanización. Digo, ahora tenemos al Ejército pensando en trabajar para la urbanización y esta es una responsabilidad primaria del Estado local, de la jurisdicción local. Bueno, pero pensemos para adelante, como dice Marcelo, tracemos una raya y pensemos en cómo construir el futuro. Y vuelvo a lo del libro. Lo del libro es una síntesis de todos estos proyectos. ¿Cuánto se necesita del apoyo de Nación, del aporte de Nación? Digo, ahora hablabas del Ejército y de todo lo que se ha logrado en este último tiempo, después de innumerables pedidos, pero ¿cuánto se necesita para gestionar de la ayuda de Nación y que nos pongan ahí en un lugar relevante? Bueno, ahora tenemos también un Ministro Nacional que nos apoyó mucho, que es Agustín Rossi. Pero bueno, Nación venía participando y ha puesto más recursos. Pero quiero contarles algo. O sea, nosotros acá tenemos un grave problema de consumo de sustancias que lleva a que la gente necesite seguir comprando droga para mantenerse. Y tenemos otro grave problema, que no estamos explicándole a la comunidad los riesgos que significan consumir. Y hoy tenemos muchos niños y adolescentes, y no me equivoco, digo niños y adolescentes, porque el 30% de los que se inician en el consumo tienen entre 7 y 14 años. Tenemos muchos niños y adolescentes que caen en la trampa de la droga porque no tenemos un mensaje claro. No le comunicamos a nuestra comunidad de los daños que hace la droga. Yo puedo tomar decisiones correctas si estoy bien informado de lo que significa hacer tal o cual cosa. Si no estoy debidamente informado, no puedo tomar decisiones libres. Recuerdo que Hermes Wiener decía, el que quiera drogarse que se drogue está en su derecho. La verdad que ese no es el mensaje. Porque ese supuesto derecho le hace mucho daño a la persona, le hace un daño terrible a la familia. Yo me encuentro permanentemente con familias que sufren calamidades cuando tienen a un familiar enfermo dentro de la casa. Y le hace mucho daño a la comunidad. Porque todos los que consumen sostienen el modelo económico de los que venden. El otro día un periodista de la ciudad de Santa Fe me decía, bueno, bajaron tres búnkers como si fuera la estrategia. Y lo que les dije es, cambiaron la ventanilla de venta. Porque hoy no se vende acá, pero se vende allá. Porque hay gente que la necesita consumir. Este es un problema real de salud pública. Esto está muy bien trabajado en otras provincias y en otras ciudades. Ahora, hace unos días, Misiones creó un ministerio para las adicciones. Para la prevención y asistencia a adicciones. Prevención. Ministerio. Córdoba tiene una secretaría de adicciones dentro del Ministerio de Salud. Un viceministro que se ocupa de las adicciones, exclusivamente. Nosotros, desde la Cámara de Senadores, con Marcelo, presentamos, hicimos un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo Provincial tenga bien crear una secretaría de adicciones para la provincia de Santa Fe. Este es un problema real de la salud pública. No lo venimos entendiendo. Hemos perdido 15 años en esto. De comunicarles a nuestros ciudadanos, a nuestros hijos, qué significa consumir. Cuando nosotros vamos y damos clases, charlas en las escuelas sobre adicciones, quebramos el paradigma de los chicos. Y la verdad que escuchan con mucha atención qué significa entrar en el camino de las drogas. Esta variante muchas veces no tiene retorno. Muchas veces no tiene retorno. Y quedan con muchas secuelas. Hay informes nacionales que dicen que el 80% de los chicos que fuman marihuana, el 80% de los que fuman marihuana, no terminan la secundaria. Digo, estos son datos reales. Algunos hablan de la legalización. Yo quiero que miremos lo que está pasando en Uruguay. Uruguay está con una tasa de homicidios en Montevideo que es parecida a la nuestra. 367 muertes del año anterior con 1.380.000 habitantes. Montevideo. Montevideo. Aumentaron un 30% el consumo de marihuana desde la legalización. Montevideo. Montevideo. Los chicos que compran la marihuana en la farmacia, como tiene baja concentración de sustancias psicoactivas, ya no les pega. Pero inician el consumo con la que compran en la farmacia y después van al mercado del narcotráfico a conseguir las que a ellos les hace bien, las que les pega. O sea que no terminaron ningún problema tampoco con la legalización. Acá el tema pasa por informarle a nuestros vecinos cuál es el problema de entrar por la variante del camino de la droga. ¿Qué pasa con el comercio de la droga? ¿Pasó a ser incontrolable en la provincia? El consumo es preocupante. El consumo. Los que necesitan consumir. Esa es una demanda inelástica. Necesito consumir sí o sí. Necesito buscar la droga. Y encuentro a alguien que me la venda. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que no hay mensajes de ninguno de los tres niveles del Estado explicándole a nuestra comunidad sobre los riesgos de la droga. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo tanto tiempo? ¿Por qué seguimos perdiendo tiempo? Miguel, ¿qué balance hacen de gestión? De cara a decíamos es un año electoral. Todavía no se han hecho demasiados anuncios de listas y de qué va a suceder en los próximos meses, pero sabemos que va a ser un año intenso. ¿Cuáles son los desafíos y qué balances hacen y haces a nivel personal después de haber asumido el cargo? Bien, la alegría de decir que todo lo que hemos trabajado con Marcelo ha sido siempre pensándolo del lado de la gente y de nuestra comunidad. El balance de todas las acciones la hemos puesto de ese lado. Y la verdad que ese es el más importante de todo. ¿A quiénes vamos a defender cuando presentamos tal o cual proyecto? Defender a nuestra comunidad, porque somos parte de ella. Nos sentimos parte de ella y el 11 de diciembre no nos preocupa de qué lado estemos, porque siempre vamos a seguir trabajando y pensando en nuestra forma histórica de hacer las cosas. Yo creo que a Marcelo le toca un gran desafío. Él tiene 4 años más por delante en el Senado Nacional, pero yo camino mucho el territorio y observo cómo la gente lo quiere, cómo lo cuida también y cómo lo pretende para acompañar un verdadero desarrollo de nuestra región. Puede ser la ciudad, la provincia o Marcelo igual nos va a seguir acompañando desde el Senado Nacional. Pero bueno, veo en Marcelo un líder que tiene muy en claro qué es lo que quiere para nuestra gente. Miguel, ¿qué canción te gustaría escuchar para cerrar la nota? ¿Qué escuchás? ¿Te gusta? ¿Hay tiempo en la política para descansar, distender la familia? Digamos, te toca viajar mucho, bueno, en esto de viajar, bueno, nos toca, bueno, por suerte podemos escuchar música, porque bueno, como me gusta conducir, bueno, no se puede hablar mucho por teléfono tampoco, ¿está? ¿Redondos? ¿Te gustan los redondos? Sí, claro. Dale. Bueno, ¿algún tema en especial que quieras escuchar para cerrar la nota? No, 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 lo dejo liberado del criterio de la producción. Son todos buenos. Son todos buenos, exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, Eugenia. Gracias. Nosotros seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario, pidió los redondos, así que nuestro invitado, salen los redondos. Gracias.